a la orden del plan república y la gente saliendo bien, no vamos a, no tenemos ninguna razón para la violencia, no hay ninguna razón para la confrontación, solo la voluntad popular manifestándola y estamos seguros de que el pueblo va a rechazar a quienes pretendan romper esta paz, a quienes pretendan romper esta armonía, ¿no? El voto es absolutamente libre, no hay ninguna forma de que alguien pueda trastocar esta voluntad. La libertad libérrima de los venezolanos y de los zulianos. Y contentos de lo que va a ser el día de hoy, seguros de que vamos a tener un resultado para la paz y para la democracia. Y nuestro compromiso, el que ha establecido el presidente Nicolás Maduro Moro, lo que diga el Consejo Nacional Electoral será lo que acataremos de inmediato y será la conducta de todos nuestros candidatos a alcaldes en los 21 municipios del Zulia. Gobernador, ahora, ¿para dónde se dirige usted? Una vez de ejercer su derecho al voto, ¿cuáles serán las próximas actividades en este día electoral? Vamos a estar llamando a la gente durante todo el día que salga a votar, vamos a estar igual desplazándonos por algunos centros de votación, por la propia ciudad, posiblemente hagamos alguna salida fuera de Maracaibo y regresemos nuevamente a esperar los resultados. Los resultados que deben darse en términos de paz, igual tenemos un contacto desde nuestra sala situacional con la gente que está desplegada en todas las mesas electorales, un contacto permanente con el Plan República, tanto el Plan República Central, el comando del Plan República Central, como al interior del Estado. Y seguro de que esto se va a desenvolver en paz, que los que pretendan romperla van a encontrarse con un pueblo formado, consciente, claro y dispuesto, dispuesto para todo lo que significa patria, para todo lo que significa construcción y para todo lo que significa un Zulia que se levante y eche a andar con plena alegría y con plena fortaleza. Exactamente, gobernador, ¿cómo ve la actuación o el desarrollo de las elecciones en la subregión, en la costa oriental, en Machique? ¿Cuál es el reporte que al menos hasta esta hora ya usted tiene? Temprano conversábamos con el alcalde de la Villa, del Rosario, nos hablaba ya de plena tranquilidad, conversamos, a través de nuestra sala recibimos reportes del municipio Francisco Javier Pulgar, igual de la gente saliendo a votar, los centros estableciéndose, esto es en el sur del lago de Maracaibo, a pesar de la lluvia que se daba en algunos sectores, lo conversamos también con nuestro alcalde. Igual en Colón y Catatumbo, amenazas de lluvia también, que no han parado la voluntad de la gente nuestra para salir. En la costa oriental, instaladas la mayor parte de las mesas y la gente saliendo a votar, desde la mañana conversamos con Eber Chacón de la subregión Guajira, alcalde de Guajira, instaladas ya la mayoría de las mesas, con plena tranquilidad, con plena paz. Y conversamos igual temprano con el alcalde del municipio de San Francisco, Omar Prieto, estuvo en el toque de Diana.